Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es jueves 11 de abril ¿Abril? Sí, abril Y son las 4 y 20 de la tarde Voy a grabar una rutina de tarde Esta tarde Voy a comprar un par de cositas con mi madre Así que voy a grabar la rutina Que hago yo cuando ya comemos y demás Los días que a lo mejor Tengo que salir con mi madre a comprar un sitio Tengo que hacer un mandado por la tarde Que no suele ser así, lo suelo hacer por la mañana Pero hay algunos días que voy por la tarde De algún día así a la semana suelto Bueno, da igual Cuando salgo por la tarde a hacer algún mandado Dejo la casa lista Y quiero enseñaros un poquito Pues lo que hago ¿Vale? Acabo de hacer un bizcocho Mañana grabo vlog Ya sabéis lo que significa Huele súper bien Nada, voy a empezar Ah, primero voy a envolver el bizcocho En fin Porque es un bizcocho que quiero preparar O sea, es un bizcocho para una tarta Que voy a hacer mañana Que voy a intentar hacer mañana Así que Voy a envolverlo Oye, un día de no parar tremendo Porque aquí donde me veis acabo de grabar Bueno, acabo de terminar de publicar El vídeo donde os cuento mi parte Entonces el vídeo anterior a este Que estáis viendo ahora Entonces pues Ese vídeo ha supuesto para mí De emociones Entonces estoy un poquito como Con el ánimo regular Es un vídeo que tenía ganas de grabar Tengo más ganas Tengo más ganas aún de grabar El del posparto Porque aunque es un vídeo Que para mí va a resultar más duro de grabar Creo que es un vídeo que realmente Puede ayudar mucho Ya entendéis por qué Te pasó Entonces pues Nada Voy a dejar el bizcochito Ya calentito Aquí Y mi idea era hacer dos Pero realmente no sé Si voy a hacer la tarta solo con uno O con dos Porque como la tarta es Para llevarla el sábado A casa de mis padres Que voy a estar aquí con ellos Con los niños Pues Pues no sé si hacer la chiquitita Porque no sé A ver si se va a gastar Pero Me entendéis Que no hace falta una tarta grande Entonces picocho Listo Ahora lo dejo aquí En la rejilla Y ahí está Y ahora voy a Recoger el desastre De cocina Que tengo Y Bueno si voy a recoger la cocina Primero Si alguna vez Vais a cambiar la cocina Os decía Mira Me llama la atención mucho Nos vuelve de brillo Que mono queda Que bonito Y os dicen que son Antimanchas Uy Porque yo cuando puse Mi cocina El que me montó La cocina Me dijo Mira es antimanchas No sé qué Esto es Vamos No se te va a marcar Un día en la vida Que no se me ha marcado Un día en la vida No hay un mueble Sin día marcado Evidentemente Esto lo hago todos los días Esto lo hago ya Cuando yo veo Que ya se lo dejo marcado En plan Que ya tiene varios dedos Porque es que es imposible Y los niños Tocan los muebles Evidentemente Se derrama A lo menos Una gotita de algo Y esto se marca Todo Pero todo Todo Vamos Es exagerado Lo guarrísimo Como querecha A mi chica Se la ha Se la ha Un tojón Bibi Así que Vamos a preparárselo Por aquí ha pasado Un tsunami Un tornado Un tornado Ha pasado por aquí Madre mía No No Y Chau ¡Suscríbete! 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 a la piel de los perros, los gatos y demás, y con esto pues no me pican las manos, ni mucho menos, que de normal no me pican pero claro, cuando tengo que bañar, tengo que frotar pues prefiero bañarlas con los guantes parece que voy a operar algo es más como aparte de más higiénico, es más como ay ahora toca fregar el desastre fregar lo que es la mucha con lejilla y demás y ya lo friego todo, ya friego el bate, ya friego el espejo, ya friego el lavado, ya lo friego todo, porque ya que friego lo que es la placa de un sajo, ya lo friego todo primero desinfecto y ahora froto y aparte de dentro de la casa, lista y ahora me toca porque normalmente antes de ir a la calle bueno, normalmente no siempre antes de ir a la calle se recoge pero como está el hotel y demás pues se han ido los niños cuando hay de una vuelta mientras el mundo de recoger y claro, lo último que han jugado ha sido aquí en la zona de juego con la zona de juego toda la casa pero en la zona de la terraza donde tenemos los juguetes damos la mayor parte de juguetes y y no han recogido pero bueno normalmente lo que os digo siempre siempre antes de salir se recoge para que ellos vayan cogiendo el hábito de bueno, ya Leo lo tiene cogido lo que pasa que hay días que cuesta un poquito más que otro el recoger si intento siempre ahora tengo mira, por si os funciona una motivación con Leo para la hora que por ejemplo me dice mamá, no tengo ganas hay veces que se hagan muchas cosas como hoy bueno, ahora mismo no antes y y le digo venga, vamos a recoger que nos vamos al parque o venga, vamos a recoger que nos vamos a comprar o venga, vamos a recoger X ¿no? y me dice mamá, que no tengo ganas es que es mucho y dice bueno, claro igual que lo haces acá hay que guardarlo pero es que no quiero y ahora tú me ayudas lo mejor es yo recojo y él mira o él va jugando mientras entonces le digo no, eso no es ayudarte eso es hacértelo y digo yo te ayudo significa que recogemos los dos total que una motivación que a mí me está sirviendo mucho para varias cosas y una de ellas para recoger es el tema de decirle venga, va vamos a una carrera ¿vale? venga, vale vamos a una carrera que era por ejemplo de qué es la carrera ¿no? y ahora yo le digo venga la carrera es de recoger quien recoja más rápido gana y que gana pues yo que sé a lo mejor jugar algo en concreto o de vez en cuando tenemos siempre en casa a lo mejor los típicos huevos kinder o a lo mejor venga pues como ha comido bien y demás venga un huevo kinder pero el que gane la carrera como está ahora con las cosas de las curiosidades de las competencias digamos de las carreras como que le está empezando a llamar el tema de de qué significa ganar y perder yo siempre intentando decirle venga aunque pierda no pasa nada no sé qué entonces claro él se esfuerza mucho cuando yo le digo venga a ver quién gana tal es lo que le está sirviendo la verdad y esto siempre que él entienda que ganar o perder no importa que lo que importa es pasar todo bien y demás pero a la hora de hacer una carrera conmigo funciona el tema de recoger recoger o por la mañana por ejemplo mamá estoy cansada o no tengo ganas de vestirme venga yo me tengo que vestir también echame una carrera a ver quién gana sí mamá y es como que se motiva entonces lo digo por si os sirve porque cada edad cada edad tiene lo suyo y los cuatro años también tienen lo suyo aunque parezca que no que de los cuatro se habla poco de los dos se habla mucho de los cuatro se habla un poco a mí parece entonces pues ahí os doy un recurso que a mí me está sirviendo y y a él también a veces incluso no no pide nada a cambio no hay premio no es en plan de mamá venga echame una carrera esta mañana por ejemplo cuando hemos llegado mamá echame una carrera digo que carrera que hace a ver quién se quita la ropa antes porque cuando llegamos del cole porque como venimos con la ropa sucia de la calle pues nos cambiamos de ropa entonces claro porque se supe en el sofá y en el cole se quita en el suelo es normal entonces cogemos venimos y nos cambiamos de ropa vale venga mamá por una carrera de a ver quién se quita la ropa antes y el único objetivo es a ver quién no lo coma más rápido ya está pero ya os digo yo que para el tema del escogido no me funciona así que os lo dejo ahí como recurso que es un bolso que es un bolso pues a lo tonto son las 7 de la tarde o sea que llevo bastante al final se me ha ido de las manos se me ha ido de las manos de hecho yo me ha ido de que al final no iba a ir con ella a comprar porque ella va a comprar los viernes o los sábados pero iba a ir hoy por acompañarme a mí que pasa que al final bueno pues me ha cogido el toro y demás hago las cosas y digo mira da igual vamos mañana y bueno igualmente creo que voy a ir yo ahora porque sí me queda son las 7 me queda que se termine de secar toda la parte dentro del suelo que ya está la seca y la parte que le acabo de dar que es terraza y sala de salón cuando se seque eso los de a la cocina ya está toda la casa limpia y recogida y las perras bañadas eso nos falta la rutina de noche con los niños que normalmente cuando salgo yo a comprar lo que sea por la tarde los dejo bañados antes de irme o sea por ejemplo me voy a las 6 pues ya a las 6 los dejo yo bañados y mi chica suele ir a las 7 7 y media la más tardada si no ha dormido si está por la mañana que no suele dormirla ya hace bastante está ya a cabo y eso así que voy a terminar de wow estoy cansada ustedes cuando me vean hace muchas cosas ay cuando me vean hace muchas cosas así como hoy que empiezo estoy yo tengo como dos niveles ¿vale? cuando me vean hace tantas cosas o estoy muy bien de ánimo o sea estoy a tope en plan súper contenta súper feliz súper tal y necesito derrocha de energía y estoy haciendo cosas todo el tiempo en movimiento o el otro extremo que es como me siento ahora que estoy más bien triste que a mi baja y necesito hacer cosas para tener mi mente distraída así que así funciono yo ¿por qué limpiam ahí tantas cosas y ordeno tantas cosas hoy? porque necesitas tener la mente ocupada para no venirse abajo y ya está y eso es la realidad yo os cuento las cosas como son ahí hablaba una seguidora que le tengo un montonazo de cariño que igual que yo digo que para mi Laura mi psicóloga ha sido mi rayito de luz en esto de sanar ¿vale? yo lo he sido para ella porque gracias a mí voy a decir así porque no me siento yo responsable como tal pero ella dice que gracias a mí ha dado el paso de ir a la psicóloga está yendo a la mía porque vivimos muy cerca y está yendo a la mía y le ha dado pues eso que me dio a mí ese rayito de luz que le ha dado a ella entonces pues yo me emocioné con ella hablando y esta mañana también del tema de bueno que a veces no sabemos lo que podemos influir en la vida de alguien y creo que por eso hay que tener tanto cuidado y no sé y empatizar con la gente tío empatizar el ser como tú eres el ser buena persona porque nunca se sabe con quién estás tratando nunca se sabe cómo podemos influir por mínimo que sea en la vida de otra persona entonces yo creo que no sé cuando estoy más bien triste también me pongo así filosófica ya me conocéis y nada voy a cargar un poquito la cámara que está casi a parpadeando para apagarse que raro es mí esto si sois amantes del loto lo tenéis que probar pero es que yo me acabo de fijar que está hecho que no me lo voy a llevar ahora pero lo probaré por Dios bueno pues ya son las 9 menos cuarto pasar y estoy en casa iba por dos o tres cosas ya sabemos cómo es el sieno mi mercado madre mía os enseño la mini compra mini compra que he hecho han sido 37 y pico no lo sé porque yo tengo menos de 40 euros no sé exacto porque ha sido el ticket tengo el ticket digital bueno a veces me lo dan digital y a veces me lo dan papel pero normalmente me lo dan digital esponja nueva para los niños para cambiarla he cogido esto porque se me ha antojado sopa juliana que esto está riquísimo os lo podéis comer tal cual en yo a ver esto voy a preparar en verdad para que lo hagan en en microondas pero yo lo hago en una olla dejo que repose y que se haga el caldo sale un caldo riquísimo como un caldito de verdura de pucherito de verdura muy bueno están muy buenos y también te lo puedes comer solo la verdura sin nada en plan sin caldo lo voy a hacer de dos maneras esto de un de estos de boquerones esto de un preparado de potaje porque yo iba a coger solo calabaza pero no había de esta que viene envasa ya limpia lavaito pero digo mira voy a coger la verdura esta de potaje y lo hago para mañar esto para la tarta que quiero hacer frambuesa una carriñita de frambuesa esto que es mi predición de mercadona me gustan las doras de cebolla también pero es que esta esto lo cené yo ayer que fui exclusivamente a mercadona por una porque estaba antoja es que esto no lo compro yo en otro supermercado que no sea mercadona porque es que me pirra y para los días así rápido a mi me vuelve loca esto para mi niña le encanta que son los barándanos harina que me he quedado esta mañana sin harina un caldito esto de verdura para hacer potaje esto que es mi salvavidas muchas veces de verdad os lo recomiendo un montón porque además está muy rico y para guarniciones así rápidas y demás es una maravilla pape vegetal que se me había acabado con el rico esta mañana estas cosas que vienen preparadas no las suelo coger pero este de macarrones se me ha metido bien por el ojo así que lo he cogido para probarlo y este son canelones de carne y boletú de Z a ver que tal para tenerlo hoy para los días de prisa de vida ahora tengo un temprano y que voy corriendo porque no me da la vida pues para esos días este queso si os gusta el queso de cabra Dios santo de mi vida yo cojo la tortilla esta tortilla me la hago en el microondas yo me la pongo 7 minutos porque a mi no me gusta la tortilla así que chorré me da muchas cositas vale me la cocino la hago cojo un trozo le pongo un trozo de esto que viene ya cortado que este queso de cabra viene sin filo digamos vale lo podéis hacer con cualquier rulo de cabra cualquiera vale lo ponéis un trocito encima y lo ponéis un poquito en la friudad de aire 2 o 3 minutos y se derrite y cuaja así para abajo en la tortilla es que está muy bueno a mi es que el queso me gusta mucho yo el queso de cabra me encanta y los quesos contra más fuertes sean más me gustan entonces tip porque sois queseros como yo esto que al niño le flipa él dice su pollito favorito yo esto lo hago en la friudadera de aire 10 minutos queda super crujiente y doradito por fuera y por dentro blandito blandito y jugoso jugoso no queda seco de verdad está muy bueno no lo hay acción con gluten lo compro sin gluten porque no hay opción lo compro un día por probarlo por ver que tal sabía y demás está muy bueno está muy muy bueno y esto lo he comprado tengo ahí en el congelador filete de pollo de carnicería pero me gusta siempre tener esto porque a mí esto me salva para un potaje me salva para un estofaito me salva me salva entonces pues lo he cogido así que todas estas cosas todas estas cosas como las que son muchas casi 40 euros pero tenía que ir a comprar y y ya está tenía que ir ya os digo por la frambuesa y demás me falta la nata la nata vegetal no la he encontrado pero en mercadona ya por lo visto en la red de bra no existe porque la tienda donde yo voy a comprarla no había digo no me digas que no hay pues ya no tengo nata para comprar no la puedo comprar online porque no me he llegado mañana porque a tarde la tengo que hacer mañana y nada me han dicho que hay una tienda que yo no sabía que existía que la vente entonces mañana me llegaré y es lo único que me faltaría lo que pasa es que mañana yo la quería hacer tempranito y la voy a tener que hacer un poco más tarde pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada problema solucionado no pasa nada y nada ya está problema ni que fuese una cosa muy brutal pero ya me entendéis yo tenía la idea de que iba a comprarla ya pero no he podido no pasa nada que todo fuera de eso en la vida que ya está voy a dejarlo por aquí ha sido un blog bastante completo me había acompañado en mi rutina real 100% de tarde ponerme en comentarios si queréis que haga una de noche en plan desde que si desde las 6 de la tarde así hoy es casi un poco distinta porque normalmente yo no voy tan tarde a comprar pero bueno como ha sido un día así un poco más movido y tal pues bueno ya está a veces las rutinas cambian un poco varían un poco según la hora y según lo que decidas hasta la última hora pero bueno si queréis que haga una rutina de noche vale y nada os mando un besito muy grande gracias por ver el vídeo hasta aquí si me habéis aguantado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós